Hola gente de Youtube, aquí, Bloodshadow0337, trayéndoles las historias de mes de diciembre, antes de nada quiero disculparme por no subir nada el mes pasado, estaba planeando subir un vídeo, pero debido a que se acaba el año, en la universidad es bastante difícil, hay muchos trabajos y exposiciones, es por eso que no pude subir nada, en verdad lo siento, también quiero agradecerles por seguirme en mi canal todo este tiempo, ya hace unos cuantos días me di con la sorpresa, que ya hemos llegado a los mil suscriptores, muchas gracias por apoyarme, bueno sigamos con las historias, lindo placer, buenas tardes chicos, esta es la primera creepy que subo, espero que les guste y me gustaría pudieran darme su crítica, dentro de la misma utilizo en algunas partes un lenguaje soez, déjame decirte algo, maldito hijo de puta, crees acaso que con una simple disculpa ya todo estará bien, ah, acaso lo crees, no espera ahí, simplemente lo golpeo tantas veces que Pedro quedó inconsciente, al despertarme esta mañana todo fue sumamente confuso, todo se tenía de un fúnebre color blanco, a los lados de mi cama se encontraban unas cortinas blancas como casi todo lo demás, me incomodó demasiado ese hecho, donde rayos me encontraba, así que mi primer impulso fue moverme de allí, cosa que después la mente al darme cuenta de que una de mis piernas simplemente no estaba, como era posible tal cosa, apenas hacia unas horas me había ido a dormir, y ahora resultaba que no tenía una pierna, en el estado histérico que estaba no percibí totalmente el lugar en el que me encontraba, solo me limité a contemplar con pavor mi faltante pierna, después de superar momentáneamente el shock me di cuenta de que algo estaba dentro de mi piel y así sumando a toda esa desesperación, me encontré rodeado de mi mayor temor, agujas alrededor de mi cuerpo, suministrando lo que creo que es suero, solo me quede en shock, allí llegó un enfermero, el paciente ha colapsado, está en shock, déjalo allí, si sobrevive, bien, si no únicamente será uno más, como si no fueran comunes los accidentes vehiculares y en caso de que muera, inventa algo, un paro respiratorio, o un paro cardíaco creo que igual funcionaría, bueno tengo cosas que hacer, por fin recobre la conciencia, ahora pareciera que un hombre me llevara a algún lugar, ya con todo lo que vi, podría decir que eso era un hospital, así que seguro eso era una camilla. Ya se ha despertado, creo que deberé llevarlo a otro lugar, este no es el indicado para usted. ¿A dónde me llevas? Pues ahora tendré que llevarlo a la sala de recuperación, después le evaluaremos y podremos darle el alta. ¿Pero el alta de qué? ¿Usted sufrió un accidente automovilístico acaso no lo recuerda? Yo no recordaba tener siquiera un automóvil. No recuerdo ningún accidente, yo no tengo automóvil. Usted era el acompañante, y estaban ebrios, tal vez por ello no recuerde nada. ¿Con quién iba en ese automóvil? Lo único que encontramos fue una identificación a nombre de Oscar Suárez Flores, parece que se dio a la fuga. Lo intentó localizar la policía PIA pero el domicilio de su identificación ya no existe, fue demolido. Las horas pasaban exhaustivamente, lo único que quería era alargarme de allí y por fin poder ir a buscar a ese sujeto, quería saber qué había pasado ese día realmente y sabía que nadie me lo diría así como así. Lo único que quedaba era recuperarme y... Señor Pedro Rodríguez Álvarez pedimos autorización para retirar dinero de su cuenta bancaria para comprar unas muletas ya que por el momento no hay prótesis disponibles. Está bien hágalo. ¿Cuándo podré irme de aquí? Ahora mismo, solamente tenga las muletas y baje a firmar su alta, es raro ver salir a alguien en sus condiciones y que por sí mismo firme su alta, generalmente algún familiar lo recoge pero por usted no ha venido nadie. Soy huérfano, me críe con mi tío pero y lamentablemente él falleció hace 7 años, después de ser impactado por arena a presión y caer 12 metros sobre el concreto de la obra en que se encontraba. Dizzy discúlpeme, yo no sabía eso. No se preocupe, usted no lo sabía, lo único que me interesaría en este momento, es saber cuánto tiempo he estado aquí. Han sido cuatro semanas y media. Por fin, conseguí mi alta, pero ¿a dónde habría podido ir Oscar? Seguro, era muy seguro que si su casa ya no existía, estaría en alguna de sus otras casas, en la de la playa quizá, así que pensé que de ser así, la policía ya lo habría buscado, pero después recordé que esa propiedad estaba a nombre de su hijo así que eso podría complicar las cosas, pero no creo que fuera suficientemente malo ir a darle un vistazo a la playa, siendo un pobre cojo desempleado. Con un tanto de esfuerzo llegué a la central camionera más cercana, compré un boleto para el primer camión a Puerto Vallarta, y después de algunas horas de espera, subí, yo, un simple y mísero cojo inútil, me senté entre la mirada áspera y repulsiva de los demás pasajeros. Después de varias horas llegué a la ciudad portuaria, en donde conocía el camino a casa de Oscar, caminé y caminé hasta llegar a su casa. Llamé a la puerta y para sorpresa mía, rápidamente su esposa abrió la puerta. Pedro. Oscar, Pedro está aquí. Pedro apareció detrás de ella. Disculpame Pedro, tenía que huir, tuve miedo. No pudiste irme a buscar. No y pero mira que curioso te ves sin una pierna, y esas puntadas en la cara son hermosas. ¿Qué estás diciendo Oscar? Únicamente te use para sentir tanta adrenalina como me fuese posible, imagínatelo. Chocar estando en estado de ebriedad contra un poste, casi matar a tu amigo, dejar una pista obvia para incriminarte, escapar, simplemente escapar y desaparecer del mundo, sin dejar un solo rastro de mí para la policía. Las palabras de Oscar resonaban en mi cabeza, y después algo estruendoso rompió por completo mi cordura, andos, la pareja se reían frenéticamente, una risa burlesca, tan llena de satisfacción, a la que después se sumó la de su hijo Emir. Yo únicamente quedé allí, estupefacto, fuera de mí, no podía creer que mi amigo me usara de tal manera, solo para su diversión. Entonces solo fui tu juguete, ahora que estoy roto quejare. Vete a disfrutar de la vida, de la que te quede. Allí de nuevo todo se volvió risas, una mezcla de sentimientos se volvió hacia mí en la poca cordura que me quedaba y rompí en llanto, no sabía si era de tanta era que sentía o si era de la tristeza que sentía de no poder confiar ni siquiera en mis supuestos amigos. Caminé hacia la playa, solo me quedaba poder ver un triste atardecer, o por lo menos eso es lo que quería ver. Una tras otra las olas impactaban contra la playa, mientras pensaba en lo miserable que era, sabía que ya no tenía a nadie a mi lado, sabía lo solitario que sería todo, sabía que todo mi alrededor se complicaría pues solamente era un hombre cojo, un hombre normal y cojo que no podía afrontar su problema y se lanzaba al llanto, entonces entre todos esos pensamientos, me paso por la cabeza como es que el mar termina tarde o temprano destruyendo todo aquello que ingresa en él, y así seguí pensando en lo mismo por horas y horas hasta que me aleje un poco de la playa y busque un lugar donde dormir. A la mañana siguiente me decidí, me coloque cerca de allí, y espera que saliera el muy cobarde de Oscar, rápidamente salió en su camioneta, al ver que se alejó, toque a la puerta de su casa. ¿Pero qué haces aquí de nuevo? Basura humana. Yo, solo he venido. Y en ese momento ahí con la adrenalina al máximo le di un golpe a la mujer con un palo de escoba que había encontrado en las calles. Ella cayó al suelo inconsciente, al parecer su hijo no se dio cuenta siquiera ya que su música aún sonaba por toda la casa, arrastré a la mujer hacia la cochera, le amarre las manos y piernas por si despertaba, después, como pude, acerqué la mesa de su comedor y con mucho esfuerzo la subí a ella, la amarre firmemente de pies y manos, después la amordace y le sujete de igual forma la cabeza. Para evitar que lograra moverse de allí cargando su peso a algún lado, la llevé a una de las esquinas y apreté ligeramente la mesa con el otro auto que tenían. Fui a la cocina de buscar algún cuchillo y subí rápidamente a la habitación del hijo que claramente aún siendo su hijo era mayor que yo, solamente toqué la puerta una vez y él salió, a lo que se asombró, tu y. Únicamente pudo pronunciar eso, porque antes de decir cualquier otra cosa, ya había clavado uno de los cuchillos en su cuello, y para cuando hizo algún otro movimiento le clavé otro a la altura del pecho, realmente no sé qué es lo que le haya lastimado, si un pulmón o el corazón, pero algo debió de dañársele, porque pronto falleció. Lo arrastré por las escaleras y lo llevé a la cochera, junto con su madre. Ella ya estaba despierta. Mira te he traído a tu hijo, espero que te la pases muy bien. Así que quería ver qué es lo que me diría, le quite la mordaza y le mostré a su hijo inerte, sin vida, ella quedó en shock y comenzó a llorar sin consuelo. Sentía una excitación sexual enorme, cada vez que la escuchaba llorar mi morbo crecía aún más y más, pensaba en qué hacer, si violarla o violarla con partes de su hijo, pero al cabo de dar una rápida inspección al lugar, vi algo muy interesante, una motosierra, así que la encendí y solo la llevé a su hijo, le corté la pierna y comencé a modelar con ella, me sentí lindo por un momento y después comencé a reír histéricamente, las ideas eran tantas, ¿por qué no modelar la pierna de la mujer? Y así fue, tome la motosierra y le corté la pierna, mientras ella se desmayó del dolor, yo coqueteaba con el cuerpo mutilado que se encontraba en la mesa, le mostraba mi pierna y su pierna, ahora me veía sexy, es más incluso podría posar para la cámara, y así fue, busqué en sus pertenencias y encontré una linda cámara, que utilice para tomarnos fotos, sabía que Oscar las amaría, yo con la pierna de su hijo, yo y la pierna de su mujer, yo coqueteándole al cuerpo moribundo de ella. En fin después de ello se me ocurrió cortarle el miembro viril a su hijo y ponérselo a su madre. Bastaría decir que para este punto me moría de placer. Pero solo fue el comienzo, termine por desmembrar al hijo para después continuar con la madre, lo primero fueron sus piernas, después brazos para finalizar con la cabeza y para ese momento la mujer estaría muerta, así que todo se volvió un poco más aburrido, busqué entre tantas cosas y encontré alambre con el que cosí partes del hijo y de la madre, quedando dos cuerpos con partes ajenas a ellos. La madre terminó con dos piernas izquierdas, una suya y la otra de su hijo, como brazos quedó uno de su hijo y un pedazo de almohada que logré coser, como cabeza lo más lindo que encontré fue una sandía que después cubrí con sus cabellos, a él, en cambio, le saqué los ojos y los reemplace con pedazos de vidrio completamente amorfos que encontré por allí, su expresión de terror la desfiguró lo más que pude, tratando de darle una apariencia coqueta. Se quedó con los brazos de su madre una de sus piernas y un palo insertado como si fuera la otra. Yo en cambio me cosí la de la mujer, y me robé un cambio completo de ropa, incluidos los zapatos, así por fin me vería bien de nuevo. Salí del lugar, y me fui de nuevo a la playa, duré varios días mendigando por algo de comida hasta que la pierna comenzó a oler a muerte, así que tuve que desprenderme de ella, tenía que llevarla de nuevo hacia su dueño original. Así que fui hacia la casa y traté de entrar, pero él se encontraba allí. Le he traído esto a tu esposa, Oscar. Maldito bastardo, ¿cómo has podido hacer eso? De la misma manera que tú me has hecho esto. Pero eso te lo hice yo. Tu familia lo ha consentido y se ha burlado de mí, se lo merecen, si te sirve de algo te pido una disculpa. ¿Crees que con una disculpa ya todo estará bien? Y así sin más se abalanzó sobre mí y me dio una golpiza que me dejó inconsciente. Me desperté entre sueños y lo encontré a él, comiendo, comiéndose mi carne cruda, era la carne de mi pierna, pero mi pierna aún seguía allí. Estás drogado, por eso no sientes demasiado. Alguien me estaba comiendo vivo y yo no podía hacer nada, simplemente estaba amarrado a una mesa, drogado y dándole el consentimiento de que lo hiciera, por una vez en mucho tiempo me sentí útil. El placer era tan grande y reconfortante. Siguiente historia. Miedo a mi habitación. Todo sucedió aquella noche mientras dormía, no me había pasado antes, todo estaba bien, al menos hasta esa noche. Empezó el domingo a las 4 a.m. Me desperté sin motivo alguno, abrí los ojos y mire el reloj, al darme cuenta de la hora me extrañé, luego quise levantarme y cuando intenté hacerlo me di cuenta de que no podía, no podía mover ni un solo músculo, estuve intentándolo un buen rato y al no conseguirlo empecé a asustarme, luego mire a mi costado y vi una sombra. Era la de un niño, mi cuarto es oscuro así que no podía distinguir bien su rostro, pensé que quizá era mi hermano menor pero luego escuché que hablaba, no entendía nada de lo que decía pero estoy seguro de que no era mi hermano, luego empecé a escuchar más voces, se reían como si estuviesen burlándose de mí, asustado cerré los ojos intentando dormir o despertar, en ese momento ya no sabía si era una pesadilla o si era real. Al cabo de un momento dejé de escuchar las voces, tenía miedo de abrir los ojos, pero algo me hacía abrirlos, así que los abrí, y cuando lo hice volví a ver la silueta que luego se dividió en muchas más, logré notar que tenían aspecto de niños vestidos con ropas sucias y rotas, de pronto atrás de ellos aparece una mujer o algo así, solo me miraban y hablaban entre ellos y yo sentía un frío que recorría todo mi cuerpo, no sabía qué hacer y aunque hubiese sabido no habría podido, pues mi cuerpo permanecía inmóvil, sin poder moverse. Me atormentaron durante una hora aproximadamente, luego todo se desvaneció, poco a poco tomé el control de mi cuerpo nuevamente, traté de pensar que todo había sido producto de mi imaginación y que las sombras eran una ilusión óptica generada por la oscuridad, pero las voces, trataba de encontrarle alguna explicación para no sentir miedo. Al cabo de un momento salí de mi cuarto para tomar un vaso de agua, pero al regresar a mi cuarto noté que estaban ahí, ellos volvieron para terminar lo que empezaron y, hoy decidí contarlo, ya no aguanto más, noche tras noche es un tormento, estoy completamente agobiado, tanto física como psicológicamente tengo miedo a que anochezca, miedo a regresar a ese cuarto. Siguiente historia. Albert era un niño como todos los demás, por su condición tanto física como económica Albert le practicaban bullying. Cuando era pequeño de no más de dos años de edad le detectaron una terrible enfermedad de epilepsia, sus padres desesperados por encontrar una cura, gastaron todos sus ahorros monetarios, quedándose así en una gran quiebra y con innumerosas deudas para pagar. Sin ningún éxito por poder curar esta enfermedad Albert tuvo que vivir con episodios de epilepsia durante toda su vida. Sus padres a los pocos años del nacimiento del niño se separaron, quedando con la custodia la madre del infante, que tan sacrificada tuvo que trabajar de varios empleos para poder llevar el pan diario a la boca de Albert, por falta de dinero tuvo que estudiar en una escuela pública, con todas las dificultades que tenía para poder llevar a cabo un estudio permanente, aún así él era un adolescente sumamente destacado en todas las materias, ejemplar para todos los alumnos, por eso y muchas cosas más era el centro de atención, tanto para los alumnos como para los maestros, en unas dos o tres ocasiones, los episodios de epilepsia se hicieron presentes, esto ocasionó muchas burlas de parte de sus compañeros, comenzando con una inofensiva broma de adolescentes que las maestras no tomaban mucha importancia, empezando a pegarlo, mojarlo con el agua del inodoro, haciéndole comer las heces fecales de perros que se encontraban tiradas en los patios de la escuela, etc. Como los maestros no tomaban cartas en el asunto, por más de que los compañeros les decían lo que estaba pasando con Albert, el bullying se hacía cada vez más intenso y persistente hasta llegar a la etapa final. Un día como cualquier otro a Albert le tocaba la clase de química, además de eso tenían un laboratorio muy significante, que representaba la mitad de la nota final, como en todas las clases de química que les tocaba laboratorio tenían que llevar un guardapolvo, como siempre el adolescente tan responsable como siempre tenía todo listo, Roberto, el líder de la banda que le hacían bullying no era para nada aplicado y estaba por perder el año, y se olvidó llevar el guardapolvo, pidiéndole a Albert que le diera su guardapolvo para que pueda entrar al laboratorio, Albert negándose rotundamente, por amenazarlo Robert le mostró un pequeño frasco, diciéndole que en su interior tenía ácido sulfúrico, y que si no le daba le echaría todo su contenido en la cara, forcejeando el guardapolvo para que no le quitaran Roberto destapo el frasco y le echó todo su contenido en la cara, Albert soltó de un tirón el guardapolvo al sentir como ese líquido carcomía a su piel, cayó encima de demasiados frascos que tenían un líquido en su contenido, incrustándose partes de vidrio roto en todo su cuerpo, quedando totalmente inconsciente. Roberto, con una gran mueca de miedo, miró a sus amigos y con una gran orden les dijo que lo alzaran para luego llevarlo a un basurero donde según ellos se desharían del cuerpo de Albert. Despierto con el dolor más agudo que jamás sentí, veo oscuridad, hay un olor pestilente dentro de este lugar donde estoy, como llegué aquí. Puedo ver como un haz de luz entra por una abertura, escucho el sonido de las moscas volando alrededor mío, me siento bruscamente y me golpeo la cabeza, esto se puede destapar, pensé, así que sin pensarlo dos veces coloque mis manos y empecé a hacer fuerza hasta que esa tapa cayera, pude ver el rido panorama que tenía frente mío, esto es un basurero pensé, me levante como pude y comencé a caminar, miro alrededor mío y veo una bolsa, abro para ver su contenido y estaba ahí un smoking y a su lado un sombrero del mismo color que este, negro. Camina tan solo y con la cara deformada por toda la noche, en el día se esconde en una pequeña choza en el bosque, sus víctimas según la leyenda dice, escuchan una canción irreconocible, prominente de nadie sabe dónde, The Sheen of the Moon, ilumina te is face deforme, where is? Is near you, I will catch you, be attentive, it is looking at you, it is you, I will catch you, las víctimas victoriosas que pudieron escapar de sus agarres dicen que cada vez que está más cerca la canción más fuerte se hace hasta que es inaudible en un punto. El no camina, el flota, el lado izquierdo de su rostro está totalmente desfigurado, lo que les hace a sus víctimas es un misterio, en las noticias, en los periódicos, revistas, envases de leche está un dibujo de su cara, ya que nunca nadie lo vio, aparte de sus víctimas, claro. La gente tiene pavor cuando escuchan su nombre, es mejor conocido como MR, FACE.